Son dos videitos corticos, primero es de las apariencias en las redes sociales. La gente hace los videos, pone la foto aparentando una cosa y la realidad es otra. Ahí va a ser cortico, tíralo ahí para que... 28, 29, 101, 102, 28. No, 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 no. Y este otro video es también de las apariencias. Tíralo ahí. Mami, ya no me grabes, ma vieja, ven. Ven para acá conmigo. Ven con tu papi, ven. No seas pesada. Eche el celular para allá, no me grabes, ma. Ya, no es pesada. Dale, sí, te amo. Ya no me grabes, ma. Mami, ya no me grabes, ma. Mami, ya eche el celular para allá, ma, ma. Ya, por favor. Ya, ya. Mami, ya, ya. Sí, lo paga. Hay una pila más baja. Hay una pila más baja. ¿Qué pasa? ¿Qué vuelve a parecer?